Hola, ¿cómo les va? Amigos de YouTube, bueno, se me ocurrió hacer un popurrí, un muestrario de todas las líneas que se pueden usar en esta época en la costa atlántica, de playa, de escolleras, de espigones y también, por qué no, en alguna laguna. Así que les voy a mostrar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas más o menos. Vamos a empezar por la línea de variada. Una línea de variada, aquí en Mar del Plata se utiliza preferentemente de un anzuelo, se prefiere tirar más lejos con un anzuelo que con dos, y con un anzuelo nos aseguramos que nos va a quedarse un poco de acorrentada, mejor la plomada enganchada, la línea en el agua, sin moverse, sin buscar enganches si es que lo hubiera. Así que, línea de un anzuelo, número, como chico 3-0, es la idea de 4-0, para pescar corvinas, rayas, chuchos, pescadillas, gatuzos, etc. Si querés tirar en la playa una escollera, para algo más, chicos, pescadillolas, burquetas, por qué no algún escardón, una línea, ahí podemos usar de dos anzuelos. Este sería un número uno, está de la línea Mustard, pero cualquier anzuelito número uno andaría bien para sacar pescaditos desde la costa. También esta línea andaría muy bien en un arroyo, si vamos a tirar al albagre, no tararillas porque tendríamos que usar líos de acero o un trámite de acero, pero para la costa estaría bien. Si vamos a pescar en kayak, ya una línea con nylon 70, anzuelitos 4-0 y también podría, a veces, si hay corvinas grandes o pescadillas grandes, un 5-0, pero con un 4-0 estaríamos bien. Pero recuerden que para kayak, para embarcado semirrígido, reforzar la línea. Después lo ven al video dos o tres veces, si les queda alguna duda. Esta sería ya una línea de dos anzuelos con nylon del 90-100 para pescar más bien en bancos de piedra, más adentro. ¿Qué más? Bueno, en la costa de Mar del Plata no hay lisas, o sea, no se pesca lisas, pero sí tenemos la albúfera de Mar Chiquita, 35 kilómetros. Si te venís, se usan líneas. Aquí en Mar del Plata, de boyas blancas mayormente, cuatro boyas blancas, con brazoladitas cortitas, cuatro anzuelos, algunos usan más, pero es un disparate. Es una línea de tres metros y medio, donde en el final de la línea, nosotros mayormente ponemos un plomito, donde pescamos hay 30, 50, 60 centímetros como máximo. Así que le ponemos un plomito, elegimos donde está el movimiento mayor del cardumen. Vieron que los peces navegan y se concentran. Navegan y se concentran. Donde encontramos el meollo, tiramos atrás del cardumen, dos o tres metros, traemos la línea con el plomito y la dejamos arriba del... Y después uno, bueno, cree que las clava, le mueve la liñita, otros dejan la caña para comerse un sándwich y explota el agua. Pero bueno, es otro tema. Líneas para pescar lisas de cuatro boyas, cuatro anzuelos. Si vos estás acostumbrado a pescar líneas, boyas, uy, estamos temprano. Todavía no abriré el negocio. Si ustedes están acostumbrados a pescar en el salado o la pescan con boya yoyo, cuatro boyas con cuatro brosoladitas, traigan esa línea. Para mí es lo mismo. Para el de acá quizás te va a decir, no, acá anda la blanca. La lisa es la misma. Cuatro bollitas, cuatro anzuelitos, con puntero o con plomada es lo mismo. ¿Está? El largo lo acomodan a la caña que ustedes tengan. Línea de pejerrey de tres anzuelos, de fondo. Si vos no querés gastar porque tenés bollas, te va a salir la línea más barata. Si vas a comprar una casa de pesca. Una línea de fondo, tres anzuelitos, sin boya te sale 25 o 30 pesos menos. ¿Está? Así que bueno, tres anzuelitos. En las escolleras, los espigones, ustedes vieron que entran ahí un martillo. Los espigones nuestros, es una T. La mayoría de la gente llega al espigón, mirando mal adentro, tiran para allá, que es lo lógico, ¿no? Lo más adentro posible. Pero si vos vas con esta línea, con un rulero, con ceba, y pescás a la vuelta mirándonos a nosotros, en el reparo, en el codito, y tirando ahí nomás, a unos 5 o 10 metros, el pejerrey tiene cola, nada, te busca, te encuentras, estás con ceba, y vas a pescar pejerreyes con esta línea. Y para esa pesca, la línea ideal sería esta. Sería, ah, no la agarré, a ver. Sería la paternoster, la paternoster que nosotros usamos en la playa, o en los espigones. Sacando las colleras sur, donde vayan a tirar no hay 3 metros, por eso esta línea tiene 3 metros. La boya siempre va a quedar arriba. 3 metros, se llama paternoster, una brazalada, 2, 3, abajo va el plomo, si quieren hacerla completa, le ponen rulero, al final de la línea, y abajo del rulero va el plomo. Y en el rulero, obviamente, le ponen ceba. Se puede usar esta caña, con una telescópica fina, para pejerrey, o estás pescando variada y viste que hay pejerrey. Están sacando. Sacar la línea de variada, con tu caña de pejerrey, con tu plomo de variada, sea con gancho, el plomo sin gancho, como esto yo lo hago de 60, la madre, para que soporte el tiro, atás el nylon de tu reel, 3 metros, le ponés el plomo abajo, si tenés ceba, rulero, y si no, sin rulero, y con tu caña de variada, tirás esta línea. Y van a decir, pero, es aburridísimo pescar con semejante equipo, un pejerrey. No, no es, aburrido no es. Aparte que es un pejerrey que nosotros comemos, consumimos, y sacás de a uno, a veces sacás de a dos, no es aburrido. Pero el equipo te permite, ese equipo pesado y largo, acercarte a las piedras, levantar, entre el rulero, los 3 anzuelos, la ceba, y uno, dos pejerreyes, de 300 gramos cada uno, a veces, necesitás un equipo, no podés hacerlo con una telescópica. Bueno, paternóster de 3 metros, el mismo paternóster, pero de 2 metros, ¿para dónde? Y si vas a Laguna de Mar Chiquita, si vas a Laguna de los Padres, si vas a Laguna, en la brava pescar de orilla, te sirven estas liñitas, con boya más chica, está 3 anzuelos, la boya de flote, si estás solo al amanecer, sí la podés usar en el mar, y si el mar está planchado y calmo. Nosotros sabemos usar, en invierno, yo mucho uso, esta línea, y al final de la línea, le pongo un rulero chiquitito, con dos tapones de boya, y un puntero de madera, entonces yo, si está creciendo, el agua viene del sur, tiro, como si fuera a las 2 de la tarde, tiro la línea, cae la línea de flote, con el rulero, me hace la manchita de ceba, y empieza a garetear la mancha de ceba, con la línea, y yo muevo la caña, desde afuera, va gareteando, si clavo uno, trato de no perder la atención, para que se clave el otro, y, cuando llega, como si fuera a las 10 de la mañana, ya empiezo a traer, me expresé mal, por la costumbre de toda la vida, pero toda la vida pensé, ya hace 30 años que se clavan solos, cuando veo que se clava uno, trato de no perder la atención, hasta que se clava el otro, y traigo doblete a veces, eso lo hacemos en lugares, en lugares que hay mucho enganche, que no va nadie, a la mañana, en invierno, en primavera, o por qué no en verano, usamos la de flote, de esa manera, y si no, tradicionalmente, con un punterito, pero si hay gente al lado, podemos llegar a molestar, y después que más, bueno, esta ya les dije, para las lagunas de 2 metros, de 1,80, para más chiquita sería, Pater Noster, y esta para laguna Labraba, puede ser, de Costa, Laguna Los Padres, ya 2,50 metros, pero regulable, la boya, la boya se puede regular, la altura, así que más o menos, les quise demostrar, este, que ustedes, con bollitas, o yo en la caja, con alguna, una o dos bollas, de zanahorias, o cualquiera que tengan, que cumplan la función, este, anzuelitos, rotoles de plástico, ya ni hace falta, usar desmediciones, como rotoles, porque son más caros, este, pueden armar todo esto, ¿eh? Y si van a pescar embarcados, van adentro, bueno, pensar que tienen que traer elementos más pesados, pero para la costa, anzuelitos, acuérdense, número 4, 0, anda muy bien, 3, 0 como mínimo, si vas a pescar a la zona de norte, Mar de la Cosa, Antenicita, Gastonina, y le vas a tirar a la, a la burriqueta, bueno, ya, los anzuelos es un número 1, este, si hay pescadillas chiquititas, pero acá en el mar, y en Mar del Plata, la variada, tiene un promedio de un kilo, kilo y medio, ¿está? Bueno, espero que les sirva, algo de todo lo que yo les he comentado, igualmente, en, mis videos, que ya pasamos los 250, hay, específicamente, para cada pesca, así que busquen, y les, vuelvo a agradecer a todos los que se suscriben, me ponen me gusta, porque, voy sumando muchísimos, este, seguidores, y me pone muy feliz, ya estoy en 11.600, y eso, gracias a ustedes, por el boca a boca también, no me olvido, una cosa es en YouTube, y otra cosa es la gente que te recomienda, a otros pescadores, así que muchas gracias, chau, hasta el próximo tutorial, ¡Gracias!